¡Deseo un mundo sin enfermedades! ¡Os deseamos que siempre estéis felices y que nunca estéis tristes! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Deseo un mundo sin guerra, sin racismo, sin robos, sin pobreza y con igualdad de género! ¡Deseamos un mundo sin contaminación, sin maldad animal, sin violencia, sin virus! ¡Que haya igualdad contra los transexuales en un mundo sin pobreza, en un mundo feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!